Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la información de cultura y entretenimiento. Inicio contándoles que los funcionarios de las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal dieron a conocer sus virtudes en una noche de talentos. La cuarta versión del Festival de Talentos le permitió a cada uno de los funcionarios de las diferentes secretarías de despacho del gobierno local tener un espacio de integración, dejar de lado sus labores para poner en escena esas capacidades que se esconden detrás de los escritorios. El ingeniero Keiner Mancera, secretario de Medio Ambiente, cautivó y sorprendió a más de uno de sus compañeros que desconocían su talento. Por su parte, este funcionario se destacó por imitar a personajes famosos y de la vida política, como el expresidente Uribe. El también expresidente César Gaviria. A Bob Esponja. Y también a uno de sus compañeros de despacho. Además, poesías como estas se vieron en la jornada que dejó de lado el clima en la organización. Dos hombres dieron pelea, entablando discusión por delicada belleza, siendo cosas del destino que el inocente muriera. El evento se llevó a cabo en el Salón API del Club Infantas. Y en el Set de Cultura y Entretenimiento se encuentra Silvia Angarita. Ella es una de las conductoras del programa más esperado por los barranqueños. Silvia, muy buenas noches. Bienvenida de nuevo al Set de Cultura y Entretenimiento. Cuéntenos cuál es esa información que nos trae. Bueno, buenas noches, Tari. Buenas noches a todos los televidentes que a esta hora están conectados con Noticias Telepetróleo. Reiterarle la invitación a todos ustedes a que no se pierdan Fantasía Navideña. Todas las noches a partir del 4 de diciembre, mañana martes, ya estamos a unas horas de empezar este programa tan hermoso, un programa familiar y no se lo pueden perder aquí por Telepetróleo. Silvia, ¿qué vamos a encontrar para mañana? Bueno, mañana les voy a adelantar unas cositas de lo que vamos a ver mañana. Mañana tenemos la sección de los reporteritos, los niños preguntándole a la gente del canal qué hacen la Navidad. Es una sección hermosa. Tenemos, por ahí han visto ya el jingle de Navidad, tenemos el detrás de cámaras y ya no les cuento más. Bueno, Silvia, por último, pues hagamos la invitación ya. ¿Por qué no se lo pueden perder? Bueno, no se pueden perder Fantasía Navideña simplemente porque es un producto trabajado con el corazón para toda la gente que siempre ha sido fiel a Telepetróleo. Es un producto hermoso. Y mañana se van a dar cuenta que es verdad, tenemos invitados, sorpresas y mejor dicho. Bueno, con esta buena información y recordándoles a ustedes que ya falta poquito para que comience Fantasía Navideña, yo me despido con esta información recordándoles que les dejo con el registro los hechos más importantes en las últimas horas. Yo me despido como siempre. Un besito. Chao, chao. Conductores y transeútes se quejan por el deterioro de la calle 50 con carrera octava, al parecer causado por una obra de construcción. En minutos, el pronunciamiento que hace la familia del joven Walter Vega, de 19 años de edad, que fue asesinado en un sector nororiental de Barranca Bermeja, piden a las autoridades que se esclarezca el hecho. Gestora social fortalecerá a empresarias barranqueñas de la ciudad. Este miércoles a las 8 de la mañana iniciará el Congreso de Salud Ocupacional. En los deportes, culminó en la cancha 9 de abril el tercer campeonato de minifútbol. Vitra Club se quedó con el título de campeones. Al cierre, mañana se estrenará el programa Fantasía Navideña por Telepetróleo. Noticias Telepetróleo, la verdad sin límites. Por el patrocinio de la institución educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser.